Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Publicar juegos de mesa, como cualquier otra actividad empresarial, pues tiene sus riesgos. Riesgos diversos y variados. A veces se elige un producto, un juego, no lo suficientemente atractivo como para que sea un éxito. O a veces se mete la pata y se producen errores en otro tipo de cosas. El caso es que hay una serie de juegos que a lo largo del tiempo han quedado de alguna forma marcados por haber causado o haber sido parte de la causa, de la desaparición, de las casas que los crearon, que los editaron. Y yo creo que podemos hacer un repaso a este tipo de juegos porque hay algunas historias que son realmente curiosas, interesantes y en casi todos los casos son lamentables. Lamentables en cuanto a que lamentar que las editoriales desaparecieran, las casas que pusieron, porque claro, siempre que se publica un juego, siempre que se realiza un proyecto, se hace con mucha ilusión, intentando ponerlo mejor, o al menos eso es lo que yo presupongo que se hace, que es lo que yo he hecho siempre que me he puesto en algún proyecto. Ponerlo con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho trabajo. Bueno, vamos a ver qué juegos, voy a hacer una presentación de ellos cronológicamente, empezando por los que más atrás en el tiempo y viniendo hasta los que son más actuales. Yo sabía, conocía algunos casos, por la época en la que yo tuve la tienda, de hecho algunos sucedieron mientras yo tenía la tienda y entonces fui testigo de alguna forma de primera mano de estos sucesos, de estos eventos. Pero otros más recientos no me sonaban tantos, así que quiero agradecer por adelantado a Ivani Misut y a Roy Espino, a Zedacanto, que me han ayudado a localizar algunos de estos casos. Muchas gracias chicos. Así que bueno, vamos a empezar con el primero de los juegos, como decía. Estamos hablando del año 1995. Tres años antes, había aparecido dos años y pico antes, había aparecido Magic, que habían roto el mercado de juegos de mesa y de rol también en realidad y le siguieron un montón de juegos de cartas que trataron de imitar la fórmula en la que Magic había sido exitosa. Muchos de ellos con temas un poco cogidos por los pelos o intentando tal y en el año 95, como digo, apareció un juego que parecía que era el único que podría quizás hacerle sombra a Magic. Apareció el juego de cartas del Cerro de los Anillos. Este que veis ahí, esa imagen, esa era la caja de la baraja básica. Y luego aparecieron sobres igual que Magic, mismo formato, una baraja inicial y luego se iban comprando sobres, sobres coleccionables que venían 15 cartas y que no sabían exactamente lo que te venían y luego la idea era ir cambiándolos, ir consiguiéndolos y demás. El caso es que este juego lo sacó Iron Crown Enterprises que era la casa que tenía los derechos para juegos de Cerro de los Anillos. Tenía los derechos universales. Salvo juegos de ordenador, que se las reservó las Tolkien Enterprises para todo tipo de juegos, los derechos universales los tenía Iron Crown Enterprises los había conseguido de Tolkien Enterprises. Y claro, ahora esto puede parecer, joder, que cosa tan espectacular pero claro, estamos hablando del año 95, es decir, antes, unos cuantos años antes de que aparecieran las películas de Cerro de los Anillos que han causado este tremendo boom y que ahora todo el mundo conoce al Cerro de los Anillos. En el 95 y anteriormente al 95 realmente el Cerro de los Anillos era conocido por un grupo relativamente pequeño de gente gente que había leído la obra de Tolkien, que había leído el Cerro de los Anillos el Hobbit, el Silmarillion quizás y no dejaban de ser un grupo de frikis, entre comillas que les gustaban este tipo de cosas. Muchos que jugaban al juego de rol de Cerro de los Anillos o habían entrado en el juego de rol de Cerro de los Anillos por el nombre de Cerro de los Anillos y aquí en España lo publicaba Joke Internacional el juego de rol de Cerro de los Anillos que era un juego de Iron Crown Enterprises que utilizaba un sistema algo más simplificado de su juego más grande que era el Gold Master un sistema con tablas y tal con una ambientación de la Terra Media que era el juego de rol de Cerro de los Anillos fue durante muchos años el juego de rol más vendido en España y probablemente en el mundo con Daños and Dragons pero en España lo fue durante mucho tiempo incluso yo creo que por encima de Daños and Dragons desde luego era el juego que más fácilmente cuando yo tenía la tienda se podía vender a alguien porque si alguien conocía le enseñabas Daños and Dragons no le sonaba de nada pero el Señor de los Anillos era mucho más fácil que a la gente le sonara es decir, era conocido no tanto como ahora por supuesto las películas han universalizado el Señor de los Anillos más aún el caso es que este juego salió y se vendió muy bien porque es que como vais a ver os voy a enseñar la colección yo tengo la colección del juego base y de la primera expansión os lo voy a enseñar y bueno, como veis el juego se vendió bastante bien vamos a verlo esta que veis aquí es mi colección de el juego de cartas del Señor de los Anillos y estos que veis aquí es la compañía tenemos Gandalf, Alagor, Frodo Legolas, Boromir, Gimli Merry, Pippin y Sam los personajes principales y esto es una de las cosas que llamó realmente la atención de la gente en esta primera edición y por el motivo porque se vendió mucho este juego además luego venían un montón más de personajes todos estos azules son personajes algunos de ellos inventados otros no aquí tenemos Aveor Eomer Eowyn Theoden que son personajes que existieron pero estos otros Piz o Wacho pues son realmente personajes inventados había digamos una mezcla entre las dos cosas personajes que salían en los libros y personajes inventados y como veis pues la presentación era muy bonita estaba muy bien algunos personajes que salían en los mazos básicos a la lena a Rímir personajes que no sabemos quiénes son pero bueno nos servían para jugar y para estar en el juego y había muchas más cosas tenemos luego muchos más personajes aquí están todos los enanos Galadriel Celeborn o Keleborn no sé muy bien Haldir bueno pues todos realmente muchos personajes y aquí tenemos a Glorfindel el Roir el Odil los hijos de Ergon bueno tenemos un montón de personajes que no necesariamente salían en los anillos sino que habían salido en el Silmarillion o en demás sitios y realmente esto hizo que que fuera muy atractivo y muy interesante y luego las localizaciones los sitios que era por donde tenían Bri Bolson Cerrado el Bosque de los Dunas la Ciudad del Lago el Nido de las Águilas las Tierra de los Muertos hay muchos sitios por aquí pues hay más sitios la Sala del Malantial donde estaban los Ents bueno un montón de sitios y como veis con una presentación muy chula unos dibujos que estaban muy bien hechos el caso es que el juego voy a ir mostrándoos poco a poco las cosas todos estos son sitios el juego como veis tenía un montón de cosas el Monte del Destino tenemos aquí Moria o sea realmente un montón de sitios y esto son las regiones por donde vas moviendo que eran partes de un gran mapa del Señor de los Anillos el caso es que el juego se hacía muy atractivo y luego el juego era divertido todo esto ya son cartas de acciones o de cosas que iban apareciendo o facciones que iban apareciendo por allí todas relacionadas realmente nombradas pero ya digo no necesariamente con el Señor de los Anillos sino muchas veces en el Silmarillion o en alguno de los libros de los apéndices que iban saliendo el caso es que se hacía para la gente que le gustaba que nos gustaban el Señor de los Anillos se hacía un juego muy muy atractivo y esto hizo que esta primera edición realmente se vendiera muy bien y además la gente tratara de coleccionar pues cosas muy importantes tener la compañía como os he enseñado al principio las espadas Glandrin la espada de Gandalf Forkrist la de Frodo o sea realmente había un montón de cosas los anillos el anillo único que andará por ahí no sé si lo veré bueno hay un montón de anillos yo tengo la colección entera la hice entera y hubo mucha gente realmente que lo hizo entonces para conseguir las cartas que eran más complicadas la compañía algunos personajes de la compañía y sobre todo algunos especiales como algunos personajes que hay por ahí y algunos que os voy a enseñar que ya han de andar por aquí que son de los malos aquí están los tres anillos élficos Nardia, Vilja y Nenya y realmente pues estos eran complicados de conseguir y luego también eran muy complicados de conseguir que los malos están aquí pues por ejemplo esto aquí tenemos los nueve de Azgul entonces claro conseguirlo tener los personajes de los Nardia no solo eran personajes muy buenos para el juego sino que encima era para el coleccionista era un acicate el tener todos los Nardia con su nombre cada uno con su nombre Acorajil Juan Murad Ubaza El Gui Brujo Camul Duard de War un montón de ellos con nombres luego están todos estos ya son personajes más o grupos de wargos de lobos orcos corsarios bueno un montón estas eran las cartas con las que tú intentabas entorpecer al otro jugador ambos jugadores jugaban con todas cartas buenas y malas no había buenos un jugador y malos otros ambos tenían cartas de buenos y malos y trataban de ir con su compañía y entorpecer el movimiento de la compañía del otro jugador bueno pero como veis lo que digo todo esto pues realmente hizo muy atractiva esta primera edición y se vendió realmente muy bien y esto fue una especie de trampa para las editoriales para Iron Crown y también para Joker Internacional ¿por qué? porque cuando llegó la expansión aquí la expansión empieza aquí esta es la la primera expansión empieza aquí tenemos nuevos personajes pero claro ya son personajes o inventados o muy secundarios igual que los sitios pues también tenemos el valle la colina dorada el hueco vir bueno realmente son sitios que yo no sabría muy bien localizar donde están igual y sobre todo al final hubo una sensación de ¿qué es esto? esto no es de los anillos se lo han inventado y esto fue lo que condujo a que realmente esta expansión los dragones se llamaba los dragones esta expansión pues no al final no resultará no resultará y la gente dejó de coleccionarla porque aquí aquí empiezan las cartas y sobre todo ahí veis un montón de cartas de dragones que dicen ¿dónde han salido estos dragones? dragón de la luz dragón del fuego alado gusano de las cavernas dragón de frío verdadero serpiente marina dragón de hielo todo esto en el Señor de los Anillos realmente en el Señor de los Anillos y en el Hobbit y en el Silmarinon hay un dragón dos a lo sumo Glaurung y Smaug realmente los demás es una invención entonces fue un desencanto considerable y la gente pues dejó de comprarlo a pesar de que había cosas que podían llamar la atención como algunos dragones con nombres Kata Skorba Intagast bueno pero ¿qué me decías? Intagast ¿dónde nombran a Intagast? el caso es que bueno vamos a volver ahora volvemos a verlo así que ese fue el problema el problema fue que en la primera expansión en los dragones no se estaba toda esa esencia de Tolkien es decir la mayoría de las cosas eran inventadas y esto expulsó o retrajo de coleccionarlo expulsó de la colección a a todos los fanáticos los seguidores de Tolkien que recordemos que era gente que había leído el Señor de los Anillos el Silmarillion no era todavía toda la gente que ha visto las películas porque no se habían estrenado las películas y esta gente era pues de alguna forma muy especializada y quería que se respetara la obra de Tolkien y que se metieran cosas dragones o cosas que no tenían nada que ver con el Señor de los Anillos que podían ser igualmente de la Dragonlance o podían ser de Dios sabe qué pues no gustó y la gente dejó de comprarlo esto lo que hizo es que tanto Iron Crown como Jockey Internacional por extensión de repente se encontraron con montones de palés de cajas de sobres que no tenían salida que la gente no quería y además las otras ya tenían encargadas las siguientes expansiones la siguiente expansión que era que se llamaba Servidores Oscuros que retomaba un poco un poco el tema digamos un poco el canon Tolkien por llamarlo así pero ya mucha gente se salió yo incluido yo compré los dragones pero no fui más adelante y en mi tienda desde luego lo que yo vi fue eso que sucedió la gente no siguió adelante y esto pues claro por una decisión cuando Iron Crown diseñó esta amplia expansión no cayó en esto que la gente más seguidora del juego probablemente sería muy seguidora de la obra de Tolkien y le gustaría que fuera muy fiel y de repente una expansión que no lo era pues 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 los expulsó del juego y al hacer esto Iron Crown por añadidura o por extensión Joke Internacional pues cayó en lo mismo sin tener culpa de ello porque el juego lo hacían los americanos la empresa americana y Joke hacía la traducción pero aquí en España Joke Internacional se vio pues se ve envuelta en una espiral terrible de 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 tener que estar teniendo en el almacén un montón de palés de cartas con otra expansión que venía detrás todo esto pues para financiarlo me imagino que que habría tenido que pedir créditos o habría tenido que conseguir dinero que habría que ir devolviendo con sus correspondientes intereses y al final se generó un una rueda un ciclo mortal que aquí en España desde luego acabó con Joke Internacional y Ironcrant Enterprises prácticamente desapareció también Ironcrant creo que sigue existiendo pero no vende más que PDFs de cosas suyas antiguas y tal también prácticamente la aniquiló también el juego y todo esto daros cuenta poco antes de que salieran las películas si Ironcrant hubiera acabó de hecho Ironcrant acabó volviendo a vender los derechos de juegos de juegos de señores anillos a Tolkien Enterprises para salvarse y perdió los derechos justo antes de las películas o sea una cosa un poco terrible si uno lo piensa la empresa que tuvo el Señor los Anillos el juego de rol que sacó cosas sobre el Señor los Anillos de repente cuando llega el boom desaparece y lo mismo con Joke Internacional que tenía todo eso y cuando llega el boom desaparece antes justo bueno el timing el tiempo siempre es terrible la verdad bueno pues este es el primero de los juegos pero obviamente hay más vamos a seguir cronológicamente aunque esta historia tiene lugar en el año 1998 tenemos que retrotraernos hasta el año 1989 porque ese año es cuando aparece en el mercado cuando se publica el primer número de la revista Command Magazine este número que tenéis ahí T.E.Bliciez41 y esta revista es una revista de historia militar que traía un juego encartado y que yo conocí a partir del número 4 este número que está aquí del León de Etiopía que es los italianos en Etiopía número 4 y desde este número tengo los todos los números que salieron de la revista Command Magazine y esta revista pues tuvo un suceso en este año 1998 que es lo que vamos a ver vamos a ver un poco cómo es la revista y luego qué es lo que sucedió bueno esto es como se presentaba la revista Command que venía a la revista en un formato de bolsa con el juego dentro en este caso es un juego que se llama One Eagles Fight y está dedicado el libro digamos el libro la revista a la Primera Guerra Mundial de hecho al frente del Este de la Primera Guerra Mundial y lo voy a sacar para que lo veis venía la revista que era una revista que estaba muy bien hecha a todo color con un montón de imágenes y la verdad es que tenía artículos muy interesantes y eran artículos de historia militar no es una revista que hablara de juegos a pesar de que si traía algún anuncio de juegos y tal no hablaba nunca de juegos lo que hablaba es de historia militar y realmente eran artículos bastante interesantes tenían un tema principal que solía coincidir con el juego y en este caso era la Primera Guerra Mundial bueno este es un número que es el número 25 que es de noviembre-diciembre del 93 es decir es un número de hacia la mitad de la revista de lo que duró la revista y el juego que se llama One Eagles Fight que es un juego por cierto que luego ha publicado GMT en caja años después en el 2014 me parece que lo ha publicado casi 11 años después lo ha publicado GMT venía el reglamento del juego es un juego de Ted Reiser un juego que es un juego con todas las de la ley y como veis yo lo tengo aquí sin destroquelar tienes el todas las planchas de fichas que es una plancha de fichas lo que solía venir a veces venía incluso dos planchas de fichas o una plancha y media y el tablero un tablero de papel hexagonado que pues como traían muchísimos wargames es decir realmente el juego que te traía la revista no tenía nada que envidiar a los wargames que venían en cajas de juegos como veis el tablero bueno lo que digo que es un juego además que luego ha publicado GMT es decir que es un juego interesante pues cuando salió este número el número 49 de julio del 98 pues que ocurrió pues como veis aquí dice Waterloo retirada la victoria con lo cual pues uno debía sospechar que el juego que incluía tenía que ser Waterloo pero que es lo que pasó pues que por algún motivo no consiguieron tener a tiempo el juego no podían incluir cuando la revista tenía que salir porque la revista salían cada dos meses no tenían el juego y entonces al editor Taibomba no se le ocurrió otra cosa que qué que meter sin avisar sobre todo a los suscriptores meter esto un juego sobre ajedrez que llamó Warmaster Chess 2000 que traía unas variantes sobre el ajedrez con unas fichas en cartón y un tablero de ajedrez en papel tablero ampliado de ajedrez porque las variantes se podía jugar por los lados había más espacios de hecho el tablero es de 16x16 espacios y en las reglas pues te explicaba las diferentes variantes el ajedrez del frente del este el ajedrez de batalla profunda el Víctor Charlie ajedrez bueno en fin unas cosas y claro como me imaginéis esto a la gente pues no era lo que estaba esperándolo sobre todo los suscriptores el problema fue que los suscriptores así que efectivamente los suscriptores de la revista Coman pues no se lo tomaron muy bien porque claro ellos esperaban recibir un juego de Waterloo recibieron un sucedáneo de ajedrez con fichas de cartón se sintieron engañados la mayoría de ellos muchos cancelaron la suscripción y además las suscripciones pues en las revistas es probablemente donde sacaba más más dinero más beneficio el caso es que que fue un golpe muy duro para la revista Coman y luego los siguientes números intentaron arreglarlo pero no consiguieron arreglarlo mucho y bueno veréis lo que pasó este es el número 50 que es el número que vino después del número este del desastre del Warmaster Chess 2000 y traía un juego Back to Iraq ¿vale? que era un supuesto juego de una nueva invasión de Iraq estamos hablando que esto es un es una revista del año 98 y aparte del juego pues incluyeron también esto Warmaster Chess 2000 es decir insistieron otra vez con el asunto del Warmaster y decían joder no es suficiente metieron otro tablero y había unas fichas que yo no las tengo porque las he perdido pero que metían aquí pues catapulta Long Rider un caballo que saltaba más lejos o sea bueno una serie de marcianadas de estas que le gusta tratando Tai Bomba que ya decía Dios santo no habías tenido suficiente con lo que has montado en el número 49 que en el 50 insistes a pesar de que venía con el juego y es más siguieron insistiendo en el número 51 en el 52 y en el 53 que fue el último este fue el último número de la revista sacaron el volumen 3 de Warmaster Chess 2000 y unas variantes más en el 52 53 del Warmaster Chess que incluían pues más más fichas en cartón aviones para jugar al ajedrez una variante con aviones con con bulldozers con con ametralladoras bueno con una serie de cosas de lo más mimics o sea una serie de fichas completamente inventadas es decir ya un nivel de de paroxismo y de locura notorio veis aquí venían aquí los sulanos las montañas que ponías tableros que ponías aquí se les fue de mano e insistieron siguieron yendo resultado cuando se valió este número el 53 que es esto la fecha es de bueno el 53 que era yo creo que fue a mediados del 99 o a principios del 99 pues ya fue el último la revista no fue capaz de 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 seguir porque se le cayeron todos los suscriptores y perdió todo el prestigio que tenía y bueno fue un desastre finalmente este número fue el último el 54 me parece que fue el 53 el 54 fue el último número de la de la revista command sigue editándose la revista en japonés una edición japonesa pero la americana no no volvió a salir se quedó ahí por esa cosa de 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 hacer sobre todo que la gente se sintiera engañada yo recuerdo que cuando a mí me llegó el juego con el ajedrez dentro yo llamé inmediatamente a mi distribuidor en la tienda y le dije oye que es esto me dijo no es lo que me ha llegado y luego ya cuando fui conociendo un poco la historia yo también me sentí engañado porque yo eso no lo podía vender al precio que se vendía a la revista command que era una revista cara me parece que se vendían 3500 pesetas que era un dinero de la época en fin el caso es que que fue una lástima porque a mí es una revista que que me gustaba mucho de hecho de vez en cuando ahora me sigo leyendo que leyendo algunos de los artículos porque son realmente buenos bueno vamos a seguir avanzando un poco en el tiempo avanzamos un poco más y nos vamos hasta el año 2002 en el año 2002 se publica un juego un juego de cartas que lo publica GMT GMT Games el juego es este Flaxi salieron dos cajas esta que se llama Prometidos Unchained y otra caja que yo compré las dos cajas pero tiré la caja la caja física la tiré porque metí todo todo en esta era un juego de cartas la otra se llamaba Coyote Stand yo tengo las reglas de los dos aquí tengo todas las cartas todos los componentes los tengo aquí el caso es que este era un juego de cartas de enfrentamiento entre naves cada jugador llevaba una flota de una nave de naves de una raza o alienígena o humanos en el espacio y se enfrentaban y ibas jugando tus cartas y peleabas y tal y el juego estaba entretenido no estaba mal pero que que es lo que pasó bueno vamos a hacer un vistazo y os cuento que es lo que pasó bueno pues en el flasky lo que tenías era una flota de naves de diferentes gazas había cuatro gazas además con dos por caja con diferentes y peculiares nombres a ver que los tengo por aquí pues venían en la caja de Prometeos Unchained te venían los seguidores de Freeman los Freeman's Followers y los y la dinastía Heisenberg de Heisenberg Dynasty Dios santo esto que es la dinastía que podía ser o no ser Dios mío y en el otro en la caja de Coyote Stands que es la que yo no tengo en la caja te venían las otras dos que eran las Standing Nations pues las naciones que están de pie o no sé cómo bien qué significa y la Kirikin Swarm digamos como la que eran una especie de alienígenas extraños Swarm es como una 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 manada un de insectos no no sé cómo sería bueno la nube de insectos algo así bueno el caso es que cada raza tiene sus características siempre tienes que tener una nave una nave flagship como esta de aquí que era el objetivo que tenía que destruir el otro destruir la flagship el objetivo era destruir la flagship y otra serie de naves que te podían apoyar sumabas 10 puntos veis aquí son 5 4 y 1 que son 10 puntos y en el otro lado pues tenemos 3 2 2 1 y 2 de un comandante que le he puesto ahí sería un ejemplo podría ser un ejemplo de desplegar este sería un bando y este sería el otro bando y luego pues según el juego iba avanzando pues le vas añadiendo le podías meter por ejemplo comandantes o le metías cartas cartas con las que hacer ataques o cartas con las que defender bueno hay un montón de cartas diversas y el juego la verdad es que funcionaba bastante bien era divertido era entretenido pero claro ni era el público objetivo de GMT ni 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 la cantidad de cosas que que GMT la cantidad de que debió fabricar GMT debió ser realmente tremenda bueno simplemente para que veáis un poco lo que era ahora hablamos un poco más de 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 el asunto este bueno habéis visto el juego realmente es un juego normal no es que sea maravilloso yo digo el juego era entretenido de jugar yo lo recuerdo lo jugado en su momento y era entretenido lo pasábamos bien unas partidillas y tal una cosa sin sin mucho sin mucho mucha mucha cosa que poner lo podías jugar como jugar otro tipo de juegos en esa época estaban muy de moda los juegos de cartas era la época de seguir siendo Magic rompiendo y había muchos también salido muchos juegos de cartas y probablemente GMT le pareció que que no podía haber fallo en esto y se metió a publicar algo que no tenía nada que ver con su su línea habitual de juegos de Wargames y además GMT que ya había empezado con el P500 hizo una cosa que poco comprensible pero supongo que es humana y es que para fabricar este juego no lo incluyó en el P500 lo fabricó directamente hizo una tirada sin meterlo en el P500 y para financiarlo utilizó dinero de otros juegos del P500 algo que no debería haber hecho y también luego para mantener la empresa eran unos años complicados el caso es que cuando sacaron el juego el juego no se vendió ni remotamente todo lo que ellos suponían que se iba a vender se vendió muy mal ¿por qué? porque no era la línea de juegos de GMT y GMT a lo mejor no tenía la cadena de distribución o no tenía la línea de distribución y mucha gente que compraba los juegos de GMT no le interesaba y al que le podía interesar este tipo de juegos no era comprado de juegos de GMT y no lo miraba el caso es que el juego no se vendió nada y de repente GMT se encontró con que se había gastado el dinero de otros juegos del P500 sin fabricar esto este juego que no se vendía y no tenía dinero para fabricar los otros juegos y había cobrado las tarjetas a la otra gente para los otros juegos que no había fabricado y no podía fabricar todo esto lo contó el dueño de GMT en una carta haciendo un notable ejercicio de transparencia y de sinceridad en una carta que pusieron en su página web lo contaban y entonces Jim Billislake decía que él tuvo que tomar una decisión que era o cerraba la empresa porque no podía hacer frente a los juegos que debía a la gente a la que había cobrado los juegos o buscaba financiación y no le quedó más remedio que rehipotecar su casa hacer una segunda hipoteca de él y alguno de los otros miembros de GMT para conseguirse dinero y esa fue la forma en la que Flagship estuvo a punto de acabar con GMT pero al final por una mala decisión los dueños de GMT Jim Billislake asumió esa mala decisión apechugó con ella y tomó una decisión para echar hacia adelante su empresa salió bien todos nos alegramos porque GMT nos ha deparado después de esto grandes grandes juegos y bueno pero de todo se aprende de todo se aprende los americanos dicen que cuando una persona ha fracasado en varios negocios no lo consideran un fracasado sino lo consideran que tiene mucha experiencia y así debería ser aquí en España yo creo que tenemos un poco la idea contraria que cuando alguien fracasa en varios negocios es un fracasado y no pensamos que tiene mucha experiencia y deberíamos cambiar esa forma de pensar porque una persona que ha montado varios negocios y no ha conseguido triunfar en ellos probablemente sabe donde ha metido la pata en esos diferentes negocios otra cosa es que nos dé confianza o no nos dé confianza bueno los americanos piensan diferente los estadounidenses bueno estábamos hablando que esto fue en el año 2002 vamos a ver más cosas en el año 2011 se publica bueno voy a sacar la edición española se publica este juego Gloria Roma esta es la edición española que la publicó en el año 2011 Homo Ludicus o en el 2012 la publicó Homo Ludicus una editorial que ya ha desaparecido porque fue vendida a Debir y este juego es un juego de Carl Schuilich un diseñador que ha sacado bastantes juegos de cartas con una mecánica no igual pero sí que se parece a algo y el juego es un juego que está bastante bien bueno estos son componentes de la edición española que sacó Homo Ludicus del Gloria Roma como veis pues tiene unos tableritos cada jugador tenía su propio tablerito y luego cartas hay un montón de cartas todas estas y todas estas más que hay un montón entonces realmente tú ibas haciendo las diferentes acciones de aquí que tenías de pensar de senador de artesano de genero ibas haciéndolas y eso te permitía ir jugando las cartas por los colores correspondientes y yo recuerdo más o menos y en el caso tenías que ir consiguiendo puntos de victoria que un poco simulaba como tu facción iba acumulando poder y dinero y riqueza en Roma realmente el juego funcionaba bastante bien era divertido de jugar pueden jugar hasta 5 jugadores me parece que son 5 jugadores sí y en su momento aquí en España yo creo que se vendió bastante bien pero claro la edición que hicieron esta gente pues es otra cosa en un año se publicó y un año después la editorial que lo ha publicado se llamaba Cambridge Games Factory que este es el logotipo que tenían digo tenían porque desapareció Cambridge Games Factory era una editorial que publicó bastantes juegos juegos pequeñitos incluso la primera edición de Gloria de Roma que aquí tenéis varios de los juegos que publicaron y allí tenéis el Gloria de Roma la primera edición que era menos cuidado la que está que hemos visto de Homo Ludicus que fue el posterior y que se editó en varios países también o sea no solo en español se editó en italiano en francés en diferentes idiomas con esta edición de aquí de Homo Ludicus el caso es que por algún motivo Cambridge Games Factory decidió hacer una edición más de lujo más grande y ponerla en Kickstarter entonces el Kickstarter estaba empezando por entonces y o llevaba poco tiempo e hicieron una caja negra esta caja negra que veis aquí con el juego una edición más de lujo más grande y tal y bueno un juego que había que gustaba que la gente conocía que era interesante y bueno el éxito estaba prácticamente asegurado pero para rematarlo los Cambridge Games Factory decidió hacer una cosa pues que al final fue su su predicción y es ofrecer los portes el envío del juego desde Estados Unidos o desde Inglaterra que veis Estados Unidos gratis a todo el mundo con lo cual el juego tuvo un éxito tremendo en parte porque era un muy buen juego un juego divertido de jugar la edición era una edición de lujo interesante el precio era bueno y encima aportes gratis a todo el mundo con lo cual claro era una oportunidad única pero el resultado para Cambridge Games Factory fue que ofrecer portes gratuitos a todo el mundo fue su guina porque tuvieron que hacer una tirada enorme que significaron muchísimos decenas de miles de envíos gratis el resultado fue que alguno de los dueños de la casa tuvo incluso que vender una de sus casas debía tener varias casas la casa donde residía habitualmente y una casa de veraneo o una segunda residencia tuvo que vender esta segunda residencia para poder hacer frente a todos los gastos que ven supuesto este envío y claro la empresa terminó desapareciendo una mala decisión que no tiene nada que ver con el juego pero relacionada con el juego no necesariamente las decisiones tienen que ver con el juego estrictamente como hemos visto a veces sí a veces no vamos a ver más cosas estábamos en el año 2011 vamos a avanzar un poquito más en el año 2012 también aquí en España la editorial Asylum Games publicó su primer juego que fue Polis la lucha por la hegemonía juego de Fran Díaz un juego excelente muy buen juego y esa primera edición se realizó en este año que fue con la que se estrenó esta casa Asylum Games Asylum Games publicó 4 o 5 juegos entre los 2012 y 2014 siendo el último juego que publicó este juego 15 días un juego sobre la edad de hora española con diferentes personajes y bueno vamos a echarle un vistazo pues como veis se trata 15 días se trata también otro juego de cartas con un aspecto bastante también cuidado o sea tiene buen aspecto los personajes que realmente como veis los personajes pues son unos dibujos que están bien hechos pero por lo que fuera quizás por el tema quizás porque las mecánicas eran un poco un poco complejas el caso es que el juego al final no funcionó y esto para 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 Asylum pues fue un gran lastre bueno pero como simplemente pretendo echaros que echéis un vistazo es un juego que yo creo que se puede conseguir aún he visto que el juego tiene una buena presentación es un juego quizás algo complejo de reglas para el tipo de juego que es un juego de cartas que uno piensa que tiene que ser un juego por algún motivo no sé muy bien qué pero bueno piensa que tiene que ser un juego sencillo un juego rápido de jugar y este juego probablemente es algo más complejo que eso el caso es que por algún motivo el juego no funcionó y aunque yo dudo que la causa de que Asylum Games desapareciera o no siguiera publicando juegos fuera este juego porque 15 días realmente es un juego pequeñito es un juego probablemente con una edición no muy cara probablemente no fue la causa de que Asylum Games dejará de publicar juegos pero probablemente si fue la puntilla por no terminar de venderse como ellos pensaban y agotar sus recursos no lo sé quizás alguien de Asylum Games vea este vídeo y no lo pueda o quiera aclarar en cualquier caso yo creo que es un juego que tiene su cierto interés y bueno pues esto es lo que hemos visto y como habéis visto diferentes situaciones diferentes cosas no siempre el juego es el culpable de hecho en pocas ocasiones realmente el juego es el culpable sino son decisiones decisiones empresariales que de 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 editar muchas unidades pocas unidades de de como se hacen las cosas de no 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 exigir portes y hacer regalar portes gratuitos realmente o meter un juego que no que no que no va con la línea es decir como habéis visto aquí aquí hay de todo y esto es lo que pasa en la vida real que pasa es decir que las empresas al final unas funcionan y otras no y a veces son por decisiones realmente que pueden parecer triviales en algún momento pero que luego uno tiene que meditar mucho con donde deja su dinero y que hace con él porque es muy complicado ganarlo y es fácil perderlo bueno yo espero que este que este vídeo sea el resultado al menos probablemente algo algo de curiosidad os ha dado el verlo y bueno como veis hay un poco de todo espero que os haya entretenido que os haya resultado curioso al menos esto y como siempre muchas gracias por verme y hasta la próxima hasta la próxima